Señores, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en una semana más que especial y es que para todos los fanáticos de Spider-Man y sobre todo de esa primera entrega del videojuego de PlayStation, estamos de fiesta ya que se estrena la secuela de ese tan esperado videojuego. Y en esta ocasión no solamente tendremos el regreso de Peter Parker y Miles Morales, sino que tendremos la adición a nuevos personajes a la historia y de lo más esperado, el simbionte que con ello desatará a uno de los antagonistas más queridos y brutales del arácnido, el personaje de Venom. Por lo que estamos de fiesta y para celebrar me acaba de llegar una de las figuras que más estaba esperando para tenerla en mi colección y esta pertenece a esa primera entrega del videojuego de PlayStation 4 con el personaje de Spider-Man con el traje clásico el cual se ha inspirado en las primeras viñetas del personaje. Y señores, finalmente lo tenemos sobre la mesa así que nos espera un magnífico video. Y dicho eso, antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Y ahora sí estoy más que contento ya que hace unas cuantas horas nos llegó esta pieza, de hecho ni siquiera he tenido oportunidad de revisarla, tal cual apenas nada más la abrí tantito y dije en efecto es nuestro Spider-Man de Hot Toys. Así que ni me esperé, luego prendimos las cámaras, las luces y dije vámonos para compartirlo con todos ustedes. Y brevemente vamos aquí a sacar nuestra pieza, esta es la clásica cajita café de Hot Toys, creo que no hay más que decir. Maravilloso que este año creo que hemos abierto, híjole ya no me acuerdo cuántos Hot Toys, que ojo eh señores, ojito que la próxima semana nos llega el Hot Toys de Spider-Man de Andrew Garfield. Y tendremos un magnífico video para que estén muy al pendiente y es que vean esa magnífica belleza, como ya lo mencionamos esa figura está inspirada en uno de los tantos trajes que hemos visto en esa primera entrega de Playstation. Que para la secuela también tendremos una gran variedad de trajes, pero en especial este que pertenece al traje clásico. Y era una de las piezas que más atesoraba tener y de hecho tenemos muchísimos accesorios, por ahí viene la cola Scorpion, un pequeño diorama, periódicos del diario El Clarín. Tenemos un intercambio de manos para hacer ese clásico meme señalando el Spider-Verse, así que señores, pues con ello ya vamos a comenzar ahora sí formalmente este magnífico unboxing. Y listo, comenzamos revisando lo que es el empaque de esta figura, acá vemos en primera instancia la imagen del personaje que se ve brutal. Y esta viene tomada tal cual del render del videojuego, por la parte trasera tenemos lo que son los clásicos créditos de Hot Toys. Aquí viene toda la ficha técnica de los encargados en hacer esta magnífica figura, lo cual me parece maravilloso ya que en este tipo de piezas que son una completa obra de arte, pues siempre merecen llevarse el crédito a los grandes artistas en hacer este tipo de piezas. Y ahora sí, esto brevemente es la carátula y vamos a abrir aquí nuestra pieza de Spider-Man. Vean nada más señores, ¿qué tenemos acá? Ahora sí lo que tenemos acá, de este lado no hay mucho que decir, ahí vemos un poquito como el fondo con diferentes imágenes, pero de este lado tenemos lo que es ahora sí nuestra figura de Spidey. Ahí estamos viendo toda la cantidad de accesorios, vemos ahí cómo está la figura, los elementos, creo que se alcanza a ver ligeramente el pequeño diorama. Y ahora sí, vamos a ver primero, aquí está este pequeño diorama que vemos que es como un edificio de Manhattan, donde pues ya tiene algunos daños de batalla. De este lado está completamente lo que es la charola con la figura, los accesorios, por la parte de abajo no tenemos nada, todo viene aquí incluido, que ligeramente se alcanza a percibir los intercambios de manos, los accesorios, las lentes, ahí la cola de Scorpion, pues lo que es la base en nuestra figura. Así que yo creo que comencemos brevemente aquí armando lo que es nuestro diorama. Y seguido nos vamos ahora sí con lo que es la figura. Estos dioramas últimamente Hot Toys está siendo la incursión de este tipo de propuestas, ya que el atractivo es que tengamos un diorama un poco más profesional, no solamente lo que es la base donde viene el display de la figura, sino que le podamos agregar ese plus, algo extra. Y justo aquí tenemos esto, es de cartón. Lo que me gusta, aquí lo que pueden ver, a diferencia de la última vez que revisamos un Hot Toys que tenía esta versión de dioramas, el cual fue la versión de Luke Skywalker, aquí estamos viendo que esta parte de los ladrillos está texturizado. Si nosotros lo alcanzamos aquí a rozar, se siente como la porosidad, tal cual como si fueran los ladrillos. Eso me gusta porque con la luz le da ese efecto tal cual de profundidad y hace que nuestra figura luzca increíblemente con este display. Acá tenemos esta parte magnética que nos ayudará a colocarla pues ya en su basecita y esto tal cual es lo único que tenemos como escenario. Acá va a ir la basecita, aquí estará nuestra figura y por alguno de esos hoyitos va a salir lo que es la cola Scorpion, la cual pues no solamente es la colita, es como el accesorio display. Vemos que aquí está como la ventana ya rota, algunos daños aquí de batalla, vemos el graffiti que dice Scorpion y en general creo que pues a pesar de que muchos luego critiquen a la marca por el hecho de que nos incluyan un cartón como escenario, creo que pues de eso a nada, la verdad creo que se agradece mucho por la marca que nos haga ese tipo de escenarios. Obviamente sí pueden mejorar esa propuesta, quizás hacerlo más tridimensional con algunas piezas, pero ahí se entiende que el precio pueda ser mayor, ya que en sí estamos pagando por una figura estándar, ahí hay unas versiones de Luxe y ahora sí por dónde comenzamos. Vamos aquí a quitarle lo que son esas pequeñas cintillas, vemos que aquí está toda la cantidad de intercambios de manos, como pueden apreciar tenemos cinco pares intercambiables de manos, algunos con las clásicas posiciones de Spider-Man, además de que tenemos aquí las muñequeras con los lanzadores de telaraña, lo cual esas manos nos sirven bastante bien, vamos a ponerlas de este lado y creo que es lo único que nos faltaba ya para poder retirar esta parte del plástico. Y señores, qué emoción habría un Spidey y sobre todo este, que para mí es uno de los favoritos que ha hecho la marca, acá la marca caliente que a todos nos prende. De este lado aquí vamos a sacar los siguientes accesorios, bueno, no se puede sacar, está la tapita, pero aquí podemos ver que están las lentes para hacer como esta dinámica de los ojos de Spidey, tenemos lo que es su celular, ahí para recrear esas selfies que se toma justo en el videojuego y vemos que, si no me equivoco, ahí está el Doc Ock, ahí ligeramente se alcanza a ver la imagen del Doc Ock, ahorita a mayor detalle se las muestro, vamos aquí a regresar las lentes, eso sí hay que tener mucho cuidado con los accesorios y de este lado viene toda la cantidad de telarañas, las diferentes telarañas, otras con curva, acá tenemos esta que está toda enredada, vean esta, esta está buenísima, es para sujetarla justo con una de las manos y acá está la clásica que es la telaraña haciendo esta manita justo para agarrar objetos, ¿esto qué es? Vamos a ver qué es, estos son justo los brazos para las bases de Hot Toys para poder sostener nuestra figura, de este lado tenemos lo que son los repuestos, aquí de los joints, que pues en muchos casos se nos llegan a romper y en este tipo de figuras se agradece el hecho de que tengamos este tipo de repuestos, vamos aquí a retirar nuestra figura, ahorita al final revisaremos la pieza, quiero primero echarle un ojito aquí a todos los accesorios, uy vean esto, vamos a dejar la cola de Scorpion al final, acá está lo que es el diario, uy esto es de papel, wow, así se siente la textura como de periódico y nos sirve bastante bien para el diorama, para tomarle alguna foto a nuestro Spidey, vemos los encabezados que, ah son dos iguales, ah no, si son dos diferentes, ahí vemos justo los encabezados, de lo que terminó pasando en la primera entrega de Spidey, ahí estamos viendo justo lo de la cura, los afectados, está bonito eh, este si es como para tener cuidado, porque se nos puede llegar a maltratar, de este lado está la base justo para poder exhibir, y vemos que trae el logo acá del videojuego, la araña, y vemos también un poco el collage de imágenes del personaje, ahí haciendo como el fondo de la basecita, me gusta, viene como bastante temática, y ahora sí señores, lo que más me emocionaba, imagínense nada más, o sea esto es tan solo un accesorio, pero si tan solo sacaran la figura de Scorpion, uff, la joya que sería, vemos que a primera imagen la cola parece como un accesorio así rígido, pero lo increíble de esto, es que tiene articulación interna, lo que vemos por fuera de esto, es como una goma, adentro viene justo lo que es el alambre, o esta parte metálica, que ahí justo estamos viendo como esta parte atornillable, la cual se tiene que agregar justo en la base, y por dentro tenemos lo que es el esqueleto de metal, haciendo que esto nos permita poder articular de mejor forma, lo que es nuestra colita de Scorpion, y me encanta porque tiene un cromado, tal cual vimos al personaje en el videojuego, y tenemos aquí un punto articulado, en la extremidad de la cola, vemos que el aguijón, se puede estar moviendo aquí en diferentes posiciones, hacia arriba, hacia adelante, 360 grados, y lo mejor es que en la punta aquí vean esto, viene como este efecto translúcido, todo el veneno ahí del Scorpion, a punto de ser clavado, ahí a ver si el Scorpion pica al Spidey, me gusta bastante, este accesorio casi no se le ve a este tipo de figuras, por lo regular en Hot Toys, también tomando en cuenta en versiones regulares, pues es de toma tu figura, algunos intercambios de manos, te ponemos ahí una que otra cosita, y listo, casi no nos agregan, la versión del traje casero de Far From Home, pues nos incluía los drones de Stark, eso pues también era como de ok, está súper bien, y ahora sí, vamos a retirar lo que son las cajitas, y aquí está nuestra figura señores, vean esto, vean nada más que belleza tenemos aquí de Spidey, vamos a retirarle aquí lo que son los plastiquitos, para que la puedan apreciar, ahora sí como se debe, creo que a primera instancia, me vienen infinidad de temas musicales de Spidey, la clásica de la serie animada, creo que es lo primero que se nos viene a la mente, a pesar de que está inspirada en el videojuego de Playstation, aquí encontramos lo que es el traje de uno de los Spidey más clásicos, a lo largo de los años en los cómics, vemos que están las telarañas clásicas, la araña, sobre todo la combinación del traje, cómo está aquí acomodado, cada una de las partes, es lo más clásico que hemos visto, en este tipo de figuras de Hot Toys, y que a la vez Mezco, también hace no mucho lanzó la preventa, para la versión clásica de Spidey, que considero yo como coleccionista, y amante del personaje, esta versión es de las que más esperábamos, y de las que considero definitivas, para tener ahí en la colección, hay muchísimos de Spidey, creo que también, pues con todas las películas, con todos los videojuegos, Hot Toys ha aprovechado muchísimo, a sacar todo el Spider-Verse, entonces tenemos el viejo de Playstation 1, tenemos lo de Dark Horse de Spider-Verse, tenemos lo de No Way Home, así que ahora sí, ya con este choro mareador, que le estoy hablando, de por qué rayos me compré esta figura, pues vamos a ver los puntos articulados, que seguramente, lo primero que van a decir, es, no Luis, para qué te compras un Hot Toys, que ni siquiera vas a poder mover, porque como saben, Hot Toys tiene ese gran problema, de que en ese tipo de figuras, que traen un traje, en algunos casos de piel, de vinilo, de tela, pues el hecho de estarlas articulando, al generar memoria en el traje, nos va a provocar, que tengamos arrugas en el traje, que se escarpen los acabados, y en general, muchos de los trajes, que hemos visto, en este tipo de figuras, pues con el paso de los años, con un mal uso, si terminan siendo afectados, hay algunos casos, donde si se pueden reparar, en otros la figura, pues no es como que llegue a un caso, donde ya no sirva, pero su terminado, termina siendo completamente inservible, en ese caso, pues se le tiene que retirar, toda la parte de la ropa, hacer una restauración, y es todo un relajo, por lo que muchos, en algunos casos, critican demasiado, esas figuras de Spider-Man, ya que estamos hablando, de un personaje, que es completamente acrobático, y que se entiende, que no podemos tenerlo, así en una posición clásica, de museo, como se le conoce, sino que vamos a querer tenerlo, ahí haciendo unas posiciones, bastante hardcore, haciendo parkour, lo cual de repente, tú como coleccionista, que ya tienes en tu mano, y sabes como son, las figuras de esta marca, de repente, si es como de, híjole, a ver, no, este, deja, yo lo muevo, no te preocupes, son figuras que, en su caso, no las podemos disfrutar, para estarlas articulando, en ese caso, como muchos dicen, mejor una Marvel Legends, y si se entiende, mejor te compras una Marvel Legends, una Figuarts, que ese tipo de líneas, te permite, estaras jugando, para hacer posiciones, bastante dinámicas, pero esto, no es exigencia, ni payasada mía, créanme que, con muchos colegas, que conozco, que coleccionen Hot Toys, hasta los propios museos, que tienen esas figuras exhibidas, me han compartido, ese dato de Luis, por más que quieras, tener a tu Spider-Man, haciendo una acrobacia, por favor, tenlo en posición, así de museo, porque con el paso del tiempo, aunque tú digas, bueno, es que no, no pasa nada, nada más la voy a dejar, en una sola posición, si tú la tienes, por ejemplo, lanzando así, la telaraña, pues, en algún momento, tu figura, ya cuando la regreses, el traje se va a expandir, va a generar una marca, que de hecho, ahorita que recién la estoy tocando, venía nuevecita, y ya se le empezó a marcar aquí, en la parte de la pierna, como esta extremidad, o sea, esta arruguita de que, la pierna se mueve, no está tan marcada, y ahorita ya se le siente un poquito ahí, como de que ya se está doblando el traje, y eso seguramente, para muchos, ya es una razón negativa, para tirarle a la marca, para tirarle a las personas, que compran ese tipo de figuras, y burlarse de, ja, pagaste 6 mil pesos, cuando mejor te comprabas con 500 pesos, una Marvel Legends, ja, no sabes coleccionar, pues no, creo que todos en este ámbito, pues apreciamos una figura, por lo que es, yo lo mencioné, la gente que está involucrada, en este tipo de piezas, pues de verdad, se llevan un gran aplauso, un gran mérito, lo que son los acabados, aquí las costuras del traje, que esta versión, no se le nota, casi nada a las costuras, de verdad, están muy bien marcadas, se nota que hay un gran trabajo, detrás de esta pieza, también en la parte interna del traje, se alcanza a sentir, lo que son los músculos, hay como una esponja, un material, que nos permite, inflar un poco, la proporción de esta figura, acá los hombros, también tienen un poco de relleno, esto es para darle mayor forma, mejor anatomía, a nuestro personaje, que en este caso, esta versión de Spidey, pues si lleva cierta musculatura, aunque algo raro, no sé ustedes, pero en la araña trasera, siento que está medio chueca, no sé ustedes, ahí pongan en los comentarios, pero siento que no está completamente, al centro, como si lo está, por ejemplo, aquí la araña del pecho, esa si está completamente, al centro, la de acá atrás, siento que como que se fue, se desvió tantito, como que se le fue chuequito, al que la pegó, ahora sí, ya después de todo esto, de no justificar el por qué, compramos este tipo de piezas, pero también compartir, que el hecho a veces, de tener Hot Toys, pues habrá figuras, donde si las puedas mover, en el caso de las de Star Wars, uff, la articulación de esas figuras, te permite hacer lo que tú quieras, pero sabemos que, en ese tipo de figuras, que el traje es completo, pues hay algunas limitantes, tú puedes hacerlo, eso no significa, que lo que te estoy diciendo, es de no bro, no muevas tu figura, o Santa Claus, no te va a traer regalos, como no, pues haz lo que quieras, al final tú estás gastando, el dinero en este tipo de piezas, yo solo estoy compartiendo, mi opinión, pero ahora sí, en detalles, esta pieza, creo que sobresale muchísimo, vemos que, la articulación, a pesar de que les digo, que no se puede, estar jugando tanto, eso no significa, que no la podamos mover, vemos que los brazos, alcanzan, una postura de 180 grados, también los brazos, alcanzan, aquí a mover, sin mayor problema, las manos, se pueden girar, todo esto, las manos y la cabeza, son de plástico, lo demás, si es un traje, aquí completamente, como de, como si fuera de vinilo, también tenemos una articulación, aquí en la parte de la cintura, lo cual nos permite, moverla hacia adelante, hacia atrás, por los costados, y ni se diga, en la parte de las piernas, que aquí tenemos una articulación, también para levantar la pierna, aquí girar la rodilla, y también en la punta del pie, tenemos una articulación, al igual que todo el pie, esto se puede articular, sin mayor problema, y con ello, creo que, no hay más que decir, la figura viene, bastante completa, en cuestión de accesorios, en cuestión de todos los elementos, la base, el diorama, pero para mí, el mayor atractivo, es el gran trabajo, que hicieron con esta figura de Spidey, el traje está a otro nivel, y como fanáticos, obviamente merecemos tener, esta versión definitiva, del traje clásico de Spiderman, denme unos cuantos segundos, vamos a montar la base, ya hablamos un poco de la pieza, pero ahora si veremos, como es el acabado final, de esta figura de Hot Toys de Spiderman, así que vamos a verlo, con su basecita, y listo señores, así luce nuestro Spiderman de Hot Toys, en esta posición final, ya con la base, ya con ese diorama, y con la cola de Scorpion, wow, de verdad, es de las pocas figuras que he visto de Hot Toys, si puede costar algo de trabajo, estar articulando a Spidey, pero creo que, el hecho de tenerlo, en esta composición, con el escenario, tenemos la cola de Scorpion, saliendo de una de las ventanas, la base, para que nuestro Spidey, pueda estar suspendido en el aire, creo que hace que en general, la forma de exhibir esta pieza, sea a otro nivel, por lo cual, creo que Hot Toys, en esta pieza, de verdad se esmeró, nos entrega un gran diorama, que a pesar de las críticas, funciona bastante bien, tampoco es la cosa del otro mundo, pero el hecho de tenerlo así exhibido, pues hace que la figura, se pueda apreciar, pues hace que la figura, se pueda apreciar de mejor manera, y es que de tenerlo, hay paradito solamente a la base, a tenerlo de esta forma, créanme que, hace una gran diferencia, la cola de Scorpion, es una gran sorpresa, para ser un simple accesorio, se siente bastante bien hecho, los acabados, la pintura, la articulación, hace que acompañe perfectamente, lo que es esta pieza, y por último, la figura de Spidey, con ese traje clásico, los acabados, la pintura, la impresión de las telarañas, el intercambio de manos, la cabeza, las lentes, en general, el cómo está realizada, esa pieza, hace que saltes de tu asiento, que digas, wow, de verdad, la necesito tener en mi colección, eso fue lo que me pasó, más allá de que la pieza, pues tenga esta propuesta, del videojuego de Playstation, tenga también, el agregado del traje clásico, que a todos nos encanta, creo que ahora sí, por sí misma, como pieza de Hot Toys, vale completamente la pena, así que sí señores, en efecto, a mí me ha quedado maravillado, y creo que les puedo decir, que hasta el momento, es de mis mejores, sino que la mejor pieza de Spiderman, de esta línea de Hot Toys, que al menos yo tengo en la colección, por ahí tendrán unas 4 o 5 figuras de Spidey, pero esta yo creo que, encabezas al momento, la número 1 en mi colección, por lo que sin duda alguna, esa figura de Spidey, se acaba de ganar, dos sellos de tremendo señor figurón, con todo y bigote, así que compártanos justo, acá bajito, en la caja de comentarios, qué les pareció esa figura de Spidey, les gustó, no les gustó, la comprarían, no la comprarían, ya la tienen en su colección, ya lo saben, déjenlo justo, acá bajito, en la caja de comentarios, y ahí lo tienen señores, qué mejor manera de celebrar, que esta semana, llega la secuela de Spiderman, que con ese tremendo señor figurón, con todo y bigote, de verdad, he quedado maravillado, y me siento emocionado, de poderles compartir esta pieza, porque seguramente, muchos de ustedes, que coleccionan este tipo de figuras, seguramente se van a aventurar, a decir, oh en efecto, es un tremendo figurón, yo también lo quiero, y si por ahí, hay algunos que de repente, se quedan atorados, en algunas líneas, como Marvel Legends, Figures, Mafex, Mezco, también que tengan la oportunidad, de conocer otras líneas, que tienen sus defectos, a veces sus aciertos, ya que como coleccionistas, lo que amamos, es poder completar, tener el conocimiento suficiente, para saber que una figura, puede tener esto, la otra tiene algo mejor, algo peor, pero lo más importante, si a nosotros nos gusta, nos llena ese huequito, la disfrutamos, todo lo demás, deja de importar, lo único valioso, es que a ti te haga feliz, así que señores, espero de corazón, hayan disfrutado de este gran video, y si así fue, no olviden regalarnos, ese poderoso like, suscribirse, a ese gran canal, pero sobre todo, no se pierdan, de todos estos videos, y estén muy al pendiente, es la próxima semana, que tengamos el review, a la figura de Andrew Garfield, de Spider-Man No Way Home, de la línea de Hot Toys, porque se viene, otro tremendo señor figurón, con todo y bigote, así que como siempre, les agradezco mucho, por haberse quedado hasta el final, y nos estamos viendo, en un próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!